Con apenas 30 segundos, el primer clip que subió a la red social fue a modo de agradecimiento a todos sus seguidores que estuvieron apoyándolo a lo largo de los últimos 6 años y sobre todo en los últimos meses que fue cuando enfrentó el juicio contra Amber Heard A todos mis seguidores más apreciados, leales e inquebrantables, hemos estado juntos en todas las partes hemos visto todo juntos, hemos recorrido el mismo camino juntos, hicimos lo correcto juntos todo porque les importaba, se puede leer entre la descripción del video y ahora, todos avanzaremos juntos, ustedes son, como siempre, mis empleadores y una vez más, no tengo forma de decir gracias, más que decir gracias, así que gracias, mi amor y respeto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!